Acachete ¿Pero qué es lo que le pasa a esta gente? ¿Qué me le pasa? Usted siempre se motiva más bien cuando gritan Vamos a hacer una pausa Para ver qué le pasó a Karen Ya casi regresamos ¿Qué fue esa hora, Karen? Parecía un congo enfermo Saliendo de aquí vamos a revisarte Llevarte al hospital No suena nada bien eso, Karen Viera que si no es broma, no ando bien Y cuando salga voy para allá Pero vamos a pasar la cachete Eso se trata, qué bonito Y Karen pregunta ¿Por qué gritan tanto? Es que señoras y señores, hoy todo el país está pendiente de esto Probablemente la invitada más polémica Que hemos tenido aquí en este programa Mi señora madre nos va a acompañar ahora más adelante Ah, no, no, no Érica Morera, pero todavía no entre Todavía no entre No, no, no Pero espérese ¿Qué? No, no, es que todavía no, Karen No, sí, todavía no Hay que hablar un poquito Porque yo hoy quiero particularmente Darle un aplauso muy fuerte A todo nuestro equipo técnico y musical El día de hoy, por favor Bueno, oye A usted también se le aplaude Karen, lo que me encanta Estos madres Se aplauden solos Y no saben ni por qué O sea, se aplauden Y después dicen Vamos a ver por qué nos va a aplaudir No, y bueno Lo digo Ellos son muy Son personas de muy buen corazón Muy desprendidas Y no les gusta Que les reconozcan el bien Que hacen por los demás Y yo sí quiero decirlo abiertamente Todos ellos Al mejor estilo Del presidente de Recope Ofrecieron el 25% de su salario Para que este programa Continúe al aire, sí Ahora nadie se aplaude, ¿va? Ah Para la próxima Pregunten primero Porque les estoy aplaudiendo Ok El 25% Oiga los grillos y todo 25% del salario Sí, igual que el presidente de Recope Ser obligado O sea, a él le nació de corazón hacerlo Karen, ¿qué opinas vos de eso? De ahí Yo no ofrezco el 25% ¿Cómo? ¿Y cuánto ofreces entonces? El 100% ¿100%? ¿100% de tu salario? No, no, con eso no bromeé ¿Entonces? Yo ofrezco el 100% de mi talento No De mi ímpetu Para que el programa siga siendo a cachete ¿Ves, Karen? Eso ofrezco yo Yo realmente creí que iba a poder pagarles una semana más Pero ahora con eso ya me gastaste todo Sí, pero ¿por qué? Karen, no me haga que está triste No venga a decir No No Karen, vea Ese toque cuando usted hace que llora Es más falso que la risa del camarógrafo Así que no se lo creo ¿Por qué usted no me devalora? Es más, vea Lo único más falso que eso, Karen Fue esa historia que usted acaba de contar Es que usted a mí no me devalora No, pero cuente esa historia ¿Qué? La que usted acaba de contar Cuando fue al estadio con otro amigo suyo Ah, con otro amigo mío Ahora le invento hasta a él Oiga Y le digo yo ¿Y el Wattman? Ay, machín Me dice Se me olvidó Imagínese ustedes Dos ciegos En un estadio Y sin radio Fue la cabose aquello Vieran ustedes ¿Y con los goles ¿Cómo les fue? Ah, güey Con los goles Quitaron penal a favor de Guatemala Y nosotros pensábamos Que era a favor de Costa Rica Y entonces después nos agarramos Y decía Pilo Bando Vea Hasta dos ciegos se agarran En un estadio Lo peor de todo es que antes de salir alguien me dice May, si no me cree Llámenlo y le pregunte Pilo Bando se apaló hace rato, güey Pero no Pilo Que Dios goce, don Pilo Esa es mi amigo Ah, su amigo Sí, sí, sí Bueno, pero vea Lo único más falso, Karen Que yo me encontré después de esa historia Es este video que me tope en redes sociales ¿Qué? Juzgue usted Juzgue usted, señores y señoras televidentes Juzgue usted Sí, a doscientos, señores Ahí va el hombre ¿Qué es esta? ¿Se encuentra la piedra? ¡No, madre, no! ¿Qué pedrada? ¡No, madre! ¿Qué pedrada le pegaron? ¿Qué pedrada usted? No, creo yo que sea una piedra No, no, no No, o sea, para ni hablar Así está usted con esa historia, madre Del Walkman Pero bueno, hablando de pedradas Y filazos Ahora sí, señoras y señores Es que le estamos metiéndole presión a ustedes Le estamos metiendo así ¿Cómo se llama? La frase amarillista El morbo, el morbo El morbo, el morbo Para recibir a una invitada Que ha recibido muchas pedradas Lamentablemente Y como decía ella ahora Sí, sí Y ella sin velas No se entiende Un aplauso por favor Para Erika Morera Que nos acompaña acá Bienvenida 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 Erika Gracias por tu paciencia Esta muchacha es muy cumplida Llegó hace hora y 45 minutos Y hasta ahorita entra Soy muy puntual Lo tuvo que decir Eso está muy bueno Eso está muy bueno Bienvenida Muchas gracias Es un placer tenerte acá Entre nosotros ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Déjame puntos Yo hago mi tarea ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Hablando entre nosotros ¿Cómo ha sido esta nueva etapa Con el proyecto que tenés? Que a lo que he visto Ha pegado bastante A la gente le ha gustado mucho Lindísimo, lindísimo Creo que junto con Marcia Que es una de mis mejores amigas Logramos el objetivo de este proyecto Entre nosotras Llegarle al corazón de muchas mujeres Y hasta de caballeros también Y bueno Hasta el momento estamos de número uno Entonces nos pone muy felices Porque hemos logrado lo que queríamos La verdad que sí Es un proyecto que me ha hecho sentir muy bien La verdad Entonces estoy muy feliz Súper, qué bonito Un aplauso para ellas A ellas que están haciendo esto también Yo sí tengo una duda Y te la pregunto con mucho respeto Porque este programa A ver Te ha permitido vos hablar de cosas Que indudablemente la gente va a relacionar Con la situación que estás atrasando ¿Verdad? Ha sido como un complemento Digamos Vos lo has utilizado un poco Para referirte a tu propia experiencia Evidentemente Pero al mismo tiempo Has motivado gente Que hable de otras cosas Que tal vez no tenían esa chance De hablarlo De que te cuenten Mira a mí me pasó esto Me pasó lo otro Te ha servido vos también Como catarsis ¿Has podido utilizarlo En este periodo Que estás viviendo ahorita Con la situación de tu separación? A ver Historias me llegan No te puedo explicar Es impresionante Obviamente A raíz de lo que yo Pasé O estoy pasando Sentí algo en mi corazón Que me puso Dios Que era una manera muy bonita De poder llegarle a muchas mujeres Y así Y así lo he utilizado No he utilizado Entre nosotras Para desahogarme Ni nada Porque ya es un proceso Que yo llevo Pero me ha servido Para lo que yo quería Que era llegarle a muchas mujeres Y eso es lo que ha sido Lo que me tiene feliz Y es muy chido Porque creo que la gente Se relaciona Y dice Bueno es que No me lo está diciendo Alguien por decirlo Es una persona Que tal vez ya pasó Algunas circunstancias Y que como decías vos Por ahí también te vi en redes Es que lo mío lamentablemente Bueno para bien o para mal Ha sido más público Que lo que viven muchas personas Y mucha gente a lo mejor dice Bueno si ella Que a lo mejor se expone ¿Verdad? A que hablen Que digan Gente que a lo mejor Ni te conoce Lo está haciendo ¿Por qué yo no hablarlo Y ponerme en contacto Con lo que yo estoy sintiendo? Sí Lo que pasa es que Luis La gente a veces opina Creyendo conocer la vida Y las cosas realmente Como fueron Y no es así A mí es que realmente No me importa Yo simplemente Sé lo que Lo que ha sido mi proceso Sé lo que Lo que yo he pasado Y ya eso es lo importante Y bueno Y entre nosotras Ha venido a A sanar a muchas mujeres También Y eso es lo más bonito de todo Pero eso viene a cachete A contarnos ya el chisme Como es que viene A todo No va Ah no No era así ¿Verdad no? No A que me engañan Va a tomar agüita Porque me puse nerviosa Es cafecito Está muy rico No pero súper chiva Y yo le decía Porque es que también Lo que me gusta del programa Y la gente lo sabe Es siempre poder mostrarles Una faceta diferente Delimitado Y en el caso tuyo Erika Bueno siempre has estado ahí ¿Verdad? Como en el ojo público Pero a lo mejor Hay muchas cosas tuyas Que la gente no conoce Y que son sumamente chivas De contar Porque sos una persona Que transmite cosas bonitas Y la gente que está oyendo El podcast lo sabe Muchas gracias ¿Qué te han dicho la gente? Digamos de esta nueva Faceta tuya ya Contactando a gente directamente A temas que a lo mejor No hablabas antes Ah no demasiado Digamos Me llega mucho mensaje De positivismo De que me admiran De como te digo Son cientos de historias Que me llegan de mujeres Que han pasado cosas difíciles Y que le demos ayudado O lo que decimos nosotras Entre nosotras Hablar es para sanar Entonces hemos logrado eso Que mucha gente dice Si yo hace 10 años Hubiera escuchado algo así Las cosas hubieran sido diferentes Entonces sí Es muy bonito Pero bueno Aquí estamos Muy ilusionadas Y echando para adelante Que así es la vida Siempre tratando de De nutrirse de lo bonito De lo positivo Y para adelante Como el elefante Como el elefante Que lindo es Hay que lo va a apuntar Porque le suena Para una nueva sección Para adelante Como el elefante Para adelante Como el elefante Ahora tenemos que hablar De los derechos registrales De toda esa cara Sí, sí, sí Ahora hablamos No te preocupes Si se pone No le den más Ahora Erika ¿Se puede adelantar Algo de los otros temas Que van a venir O lo vas a manejar Sorpresa? Mañana No, no El jueves Perdón Sale el cuarto episodio Pero no puedo decir No puedes decirlo No puedo decirlo Pero está buenísimo Este cuarto episodio De hecho Lo hicimos que la gente Nos pusiera De qué quería Que habláramos Marcia y yo Y le dimos Todos los mensajes Y ese fue el tema Que van a escuchar El jueves Qué interesante también Porque se deben a su público Y están leyendo A ver por dónde Es que quiere la gente Claro Es súper importante Es súper importante Eso hacemos nosotros Por eso está Erika Aquí El día Y por eso vamos Y les llevamos tacitas Les llevamos jargas cerveceras Les llevamos botellas Todo lo que ustedes quieran Se lo pedimos Mientras lo paguen Obviamente Pero todo Eso estamos para ustedes Muchas gracias De paso a toda la gente Que nos apoya Con las tacitas Con las jargas Bueno ahí tienen ustedes Imágenes De todos los productos Que estamos tirando ahorita Y no les miento Gracias a esto A la buena voluntad de ustedes Y a que se apuntan A esta nota Es que seguimos al aire Así que De corazón Que Dios me los bendiga Muchas gracias Un aplauso para ustedes Me preocupa Me preocupa eso Mi salario No miras que a mi me preocupa Más el mío No se dijo Es que a ver Dejemos de carajadas Vos sos una mujer De alta El culmio No No ¿Cómo que no? No ¿Cómo se llama el salón suyo? Blown drive Blown drive bar Si no fuera así Se llamaría No sé El piojito feliz Una carajada así No pero no Pero no O sea Es un concepto muy chido Vea la mascarilla suya Vea saque esa Está chapán Diamantes australianos Con crías de rinoceronte bebé El más que ya sea la polémica Qué bárbaro No son rinocerontes bebé Son rinocerontes corrientes Te pasan eso a veces Erika Que la gente se forma Una idea tuya Claro Tal vez por las redes O por alguna cuestión Que ve Y dices Es que esa muchacha Para mí que es esto y esto Claro Y no se da el chance De conocerte Por supuesto Claro que sí Ay Erika Usted me parecía súper pedante Súper creída Y yo No cero Lo que pasa es que Es eso Y a veces también me incluyo Uno se hace Una No sé Uno ve a una persona Y por lo que aparenta O por lo que ve Uno se crea Una Una imagen Que realmente no es Entonces Bueno yo ya casi Con mis treinta y algo Dijo ¿Cuántos que tenés vos? Treinta y No ahorita Bueno Erika La gente no lo sabe Se los voy a contar Fuimos compañeros en la U Claro De la misma generación Ya ahorita Generación que nos graduamos En 2014 Nos graduamos No diga No diga No diga No 2017 Fue que nos graduamos No diga No diga Nadie le cree No no Ahora estábamos Haciendo números Y Me asusté También era compañero nuestro Y yo El carajo que tenía Dos años más que yo Yo tenía uno Y Erika No yo no Alguien está mintiendo Aquí con la edad No vamos a decir Quién fue No no Yo no Yo no Ya tenemos Pues añillos Experientes Pero sí Uno a veces La gente tiene Ideas preconcebidas De las personas Aunque no las conozca Así es Y me pasa Y al final me conocen Y saben que Que no Y que soy No sé Yo soy súper relajada Soy súper Súper yo Yo soy una mujer muy leal En mi vida En mis cosas Súper Entonces yo creo que La gente que me conoce Al final logra conocer Es a Erika Que soy Es que es tan pisotierna Total Y que metamos Alguna de nuestras dinámicas Y ellos Vean la cara de malo Vean la cara de malo Vean su cara Ay no Estoy nervioso La emoción de él Cuando usted dijo los juegos Mal pagados Por lo menos Que les guste el contenido Esta nueva sección Se llama La culpable fuiste tú Para que secuestres Todo se le está haciendo acá Ay que bárbaro Y eso lo dejo Erika Muy claro Yo me metí en una controversia Y ni siquiera fue culpa mía Pero ya vamos a hablar de eso Deja de decir eso Ya Hay que generar No 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 Pero no Yo no 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 ¿Cómo cómo? Primero llego y me asustan Ok aquí está Llegando Ah es que ahora vamos a contar Ese susto que le pegamos ahí Yo sí Yo nunca Aquí está Ok Muy sencillo Yo voy a leer Un par de opciones Que vamos Que van a salir aquí al azar Con un software nuevo que tenemos Que le cablen más muy jetón No Ah no podemos no Cáiganse con un patrocinio Ustedes no les cuesta Una pulsea al compa Ok Y me van a salir preguntas al azar Y entonces es muy sencillo Vos tenés que responder si sí o si no O si nunca lo has hecho Ok Ok Y hay que ser obviamente pues muy franco y muy honesto Ok En su décimo aniversario Optica Veo te ofrece el paquete completo de examen Aro, lentes y estuche por solo 15 mil colones Tu mejor opción en salud visual te presenta la sección Yo nunca he Ok Ok venimos chiquillos Música de detención ahí Calcillo Esa es la que me pones el cilio Estoy nerviosa Me dio calor Me dio calor Dice Yo nunca he saludado a alguien con toda la emoción Como si me conociera de años Y no tengo idea quién era Ellos Y que qué haces Cuál es como tu Ay a mí me ha pasado O sea demasiadas veces Que yo estoy tal vez Por ejemplo estoy con vos Y llega alguien Hola queca Queca Porque además la gente que es muy amiga mía o cercana Me dice queca Y yo queca ok Eso es fuerte No, no te entiendo queca Claro Entonces ¿Cómo vas? No sé qué Y yo como vas Y yo todo bien Y entonces lo que yo hago es Ay Mi amigo Luis Carlos Ay Presentada Y ya Y me quito el tiro Bueno pero además Debe ser muy fácil Sonreí a la cara Pero un momentito ¿A cuál de todas? Ah ¿A cuál de todas? Esa 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 Sobre todo por la honestidad La honestidad que eso es lo que nos debe reconocer siempre Exacto Karel Karel has cambiado la canción como siete veces ¿Qué pasa los Karel? Ay no puedo ¿Cuál estamos? Qué lindo Dice Uy vea esto Qué buen café Está bueno el café Buenísimo Yo nunca he visto los mensajes de texto de alguien más Sí obvio Sí obvio Tóxica Tóxica Tiene que hablar de eso entre nosotras Eso es toxicidad Ay vea O sea Eso es Fijo Alguna vez en la vida No siempre pero ha pasado Y usted también de fijo Tengo cara de tóxico No me responde Pero de fijo O sea El que no ha hecho eso Alguna vez en su vida Es mentira Yo lo hago acá Al rato Pero me explico acá Yo creo que yo lo había dicho una vez públicamente Yo tengo un problema Y si no que Randal Salazar Si ve este programa Él no me va a dejar mentir Que siempre me lo criticaba Yo no puedo ver una pantalla Que tenga algo Porque me voy en el Porque te vas así Sea pantalla Sea de compu Me voy Y me quedo ido Y a veces me pasaba Digamos en un bus Y quedaba ido Y las personas El pasa este mal Yo no me voy Tengo una condición Pero así me pasa Así me pasa Así que sí doy fe de eso Pero no así como usted Es que si los suyos ya son Ay sobre todo El vivo sí lo has hecho Pero yo sí lo acepto Muy bien Qué bien Erika Qué bien Mujer empoderada Ninguno puedo Ah no sé Es que es por el llano Perdón es que me emociono mucho Ok dice Yo nunca he visto un bebé Y he dicho Qué lindo Aunque piense por dentro Qué feo que está Nunca Siempre te ha tocado Bebés bonitos No Cómo no Lo que pasa es que mi mamá Me enseñó Si usted nunca tiene algo Bueno que decir No lo diga Entonces si yo veo un bebé Que no es bonito Simplemente digo Ay ¿Y cuánto tiene? Está muy bien Me respeto Así que ya lo saben Si le van a presentar A su bebé Erika Si a ti en mi mamá Ay ya no Yo me quemé Qué pereza Yo me quemé Ya no puedo Si pregunta la edad Sí Ya saben Exacto Ay no Qué pereza Está muy buena eso Está muy buena Ok Y vamos Vamos a ver así Uy Hemos dado este software El software está bonita Yo nunca he orinado En una piscina O sea Así chiquitita Ahora no Ahora no Sí pero Dí Dice bueno Sí pero Es mi propia piscina No No O sea Yo creo que uno Y chiquillo Sí obviamente En algún momento Pero ya grande No Sí chiquillo No se le quita Después de los 26 Después de los 30 Después de los 30 Pasa todo bien Exacto Pero sí Chiquillo así Ahorita no Manda huevo Esa yo creo que Más esa la pasó Thais Porque Thais dijo Exactamente lo mismo Ay en serio Sí claro Ay mi Thais No pero no Es que la última vez Orinamos juntas ¿Cómo nos pusimos de acuerdo? Ok muy bien ¿Se la ahogó? Sí Muy bien Qué bien Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Que me gané Más café Más café te has ganado Bueno Este cafecito Está rico El visito No que dicha Karen por ese tipo de cosas Que no hay que improvisar ¿De dónde nos sacamos un premio Usted y yo? Todos lo hemos financiado Punta regalía Y este carajo buscando Nos regaló Bueno muy bonito Y la estamos pasando ¿Cómo Erick? A cachet Agenda tu cita en Óptica Veo Llamando al 2282-5521 Y llévate tus lentes A la medida Desde 15 mil colores Óptica Veo te presentó Yo nunca he Así como a cachet Es el BODH El alcohol en gel Pero bueno Con Glutaral Ready Que tienen ahí en pantalla Es con el que Desinfectamos todo esto Y lo dejamos Casi casi Como un quirófano De hospital Garantizado por estudios De la Universidad de Costa Rica Lo consiguen en Shoppers Y en Walmart Y hasta sabe rico Sabe rico también No Karen ¿Con qué? Karen con lo que está dura La pauta Y usted sale con esa cara Señoras y señores No le hagan caso a Karen No consuman este producto en casa Al menos No se lo coman Por favor Nos vamos a la pausa A cachet Y la seguimos pasando A cachet Con Erika de primera A cachet A cachet Como la estamos pasando A cachet A cachet Como la estamos pasando A cachet Bueno y precisamente Les agradecíamos A todos los que apoyan Este programa Y aquí tenemos imágenes De algunos de ustedes Créanme que la mejor parte De lo que hacemos Es tener chance de ir Donde están ustedes Compartir Agradecerles personalmente El apoyo que dan Y también pues obviamente Venderles la tacita Y la jarrita Muchísimas gracias Estamos viendo algunas De las imágenes de ustedes Un saludo enorme En particular Quiero mandar a la distancia A don Germán Picado Vecino de San Rafael De Montenegro Que dice que nunca Se pierde el programa Y que también De ahí tiene pendiente La compra de la tacita Vamos a ver Cómo lo coordinamos Seguimos pasando la cachete Aquí por multibus Una invitada Que nos tiene Nos tiene vacilando montones Tanto por lo que dice En el programa Como por las barbaridades Que se fuera a cámara Lo que ella no sabe Lo que ella no sabe Es que tenemos una cámara Grabando todo el programa Y eso lo vamos a poner Al final Inédito No pero no fueron Tantas las barbaridades Fue una nada más Pero fue suficiente Pero fue suficiente Muy bien Erika pero eso es chiva Porque también Creo que también Vos lo estás disfrutando mucho Demasiado Y ya esto te lo digo De corazón En momentos donde uno Está más estresado Tal vez necesitas Estos espacios Para soltarse un poquito Y cuando yo anuncié Que vos venías Me llamó mucho la atención Positivamente Que la gente decía Es que ella es mucho más Muchísimo más Que la esposa de alguien Ella es una periodista Es empresaria Es mamá Es una mujer Que ahora está motivando Muchas otras personas Y es bonito Que la gente vea También esas otras facetas Qué lindo Y cómo lo percibes vos ahora Que estás atravesando Esta coyuntura en tu vida Pero que al mismo tiempo Te está permitiendo Que otra gente vea Todo ese montón de cosas Que vos haces Y por las cuales también Vale la pena Estar pendiente De lo que tienes que decir Lindísimo Yo creo que A ver Yo creo que Dios todo lo hace perfecto Y tiene Di planes para uno Y creo que Que en este proceso Yo como mujer He crecido mucho O sea A ver Yo tengo No sé si voy para tres meses Ya ni sé De esta situación Pero Creo que me he hecho Como más mujer Sabrá más él que yo Digamos No estoy como contándolo No hay que ver Él lo tiene más claro Que yo de cerca Digamos así Como que así Pero no digamos O sea La realidad Me he sentido He crecido muchos aspectos De mi vida En muy corto tiempo Es impresionante Como algo Que independientemente De lo que sea Que sea fuerte en su vida Le viene a cambiar Y hacer algo Y convertirlo en positivo Y además Este Claramente Tengo el ángel mío Que eso es Que ella es Mi 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 gasolina Mi inspiración Mis ganas de ser mejor mujer Mejor mamá Mejor todo Para que ella vea en mí El ejemplo Que yo deseo Transmitirle a ella ¿Verdad? Entonces para mí Ella es mi motor Y Y yo creo que Ella es la que Es la que me da a mí La gasolina todos los días Esa es mi Esa es mi machita Que la amo con toda mi ser Y es mi vida Y bueno Ella es el motor Y es lo que Hoy por hoy Además Desde que nació ella A ver Desde que me dice mamá Soy otra mujer también O sea Uno Una mujer Y a ver Una mujer No O sea No hay que ser mamá Para ser Mujer Me explico Porque no tiene nada que ver Pero cuando uno es mamá De verdad que vos también Nacés de nuevo En muchos aspectos Y así fue en mi caso Y bueno Ahora estoy una nueva realidad Que creo que Estoy muy bien Estoy muy bien Estoy muy tranquila Estoy muy feliz Como lo he dicho Estoy muy Muy enfocada en mi empresa Muy enfocada en mi En ser mejor mamá En mi hija En mí Y bueno Para adelante Como el elefante Muy bien Qué bien Qué bien Bonito Y me encanta Que hables así Porque por ejemplo Ahora que decías Que ella es tu gasolina La que te da la gasolina Yo soy el que le doy la gasolina A este carajo que se ríe Valóreme Valóreme Y espero que hable así De bonito de mí Ya empieza a llorar Se pone sensible No pero está bonito Y es bonito Porque también No siempre tenemos El chance de escuchar A veces oímos Pero no escuchamos realmente Lo que las personas Tienen que decir Y es por eso Que yo pensé también En voz para esta sección Que vamos a hacer ahorita Que me gusta La hemos estado Utilizando últimamente Y da un chance También de que las personas Pues conozcan Esas verdades Que a veces Nuestros invitados No tienen otro espacio Para compartir Entonces yo quiero Que presentemos esta sección Que se llama En pocas palabras Te voy a hacer algunas preguntas Son de respuesta corta Si querés Podés elaborar un poquito Y si no Pues pasamos a la siguiente No importa Si pudieras elegir a alguien A quien entrevistar A quien sería Y por qué Que duro Y es la más fácil Si no sé Este A ver No sé Entrevistaría No sé Me gustaría Como al Papa Y preguntarle De todo lo que se habla Del Vaticano De todos los secretos Sí De todos los secretos Del Vaticano Pero obviamente Es algo que no va a suceder Pero sería muy interesante Me parece ¿Te apasiona ese tema? ¿Te gusta eso? Veo muchos documentales Sí De cosas así Como de todo Cómo se maneja Cómo la religión Y todo Pero Cindy Ramírez de Pandora Aquí está su nueva influencer Aquí está Erika Ahí se me cinda Y le mando el media kit Oh muy bien Está buena ese No a mí me gusta mucho Este tema también De conspiraciones Sí Hay un documental Después se lo paso Muy bueno Está muy rico el café Sí No y sigamos Me parece que se lo vea Que está la guía Contame ¿Qué es lo que has hecho? Ok seguimos Está bonita Me gustan las preguntas La persona que más admiras A mi mamá ¿Tu mamá? Totalmente ¿Por qué? Porque es una mujer que Luchadora Es una mujer que Que me ha enseñado Con solo su educación Su amor Su paciencia A ser mamá Y ella es la persona Que más admiro en mi vida Súper Sin duda Mi mamita Te amo Perfecto ¿Va a querer? Muy bien Qué linda Está bonita Te amo mamá Un crush Que tengas O que ya has tenido Con una celebridad Ay Dios A ver Siempre toda la vida Me gustó Brad Pitt Pero ya está feo Brad Pitt se me parece a alguien No no entonces no Que también ya está feo Está rugado Brad Pitt Está No pero O sea ahorita Pero digamos Ahora Este Ay Dios Me encanta No sé cómo se llama Un tipo colombiano Que sigo en redes Y lo sigo Sorry Este Sí Está muy guapo Pero no sabes cómo se llama Ahora todos los tipos colombianos De este país Están aquí Me seguirán Jorge Jorge Ay Vi ya algo Después te paso el dato Ahí te paso una foto Para que la pongas No no Ya me veo calor y todo Está bien Que apoyamos la diversidad Pero no sé Estamos usted tan descarados Muchacho se pasa Ok La última vez Última vez que oraste Ah En la mañana En la mañana Dice Cinco minutos antes De entrar al aire Bueno cuando entré aquí Sí me di Sí también Me asusté un poco Y se lo puse así No mentira No no En la mañana Y ahora cuando llegue A mi casita Y la última vez que lloraste La última vez que lloré Hace dos minutos No no Mira es que la última No ya hablando en serio La última vez que lloré Pudo haber sido Hace Como un mes Como un mes Y fue algo así ¿Y fue algo así como Desahogo O simplemente casual No De mi proceso Claro Sí Súper ¿El principal matapaciones Para vos es? Que... Que te... Suéltela 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 No no Es que hay varios A ver Un ejemplo Para mí Para mí Un hombre tiene que oler rico Él Tiene que oler rico Tiene que tener una... Todos oliéndose aquí en el set No no En serio O sea para mí Para mí Un hombre que Que se cuide En el sentido De que le guste oler rico Verse bien Para mí eso es muy importante O sea Que huele al rico En todos sus aspectos O sea que si no huele al rico Es una tapación Ah sí Y te ha pasado así Que decías tal vez Ese hombre que digamos A primera vista te gustaba Te encantaba Te generaba interés Y llegaste y dices Gracias a Dios No me ha pasado Pero conozco personas Que sí Que a veces le huele Le huele la boquita Y huele a Dios Ah no Hay personas que El sobaco Es mejor dormir Abrazado de un saíno No Que estar a la par No no En serio Ah me encanta Erika Trastando de ponerlo O sea bonito Ay no puedo Oiga La traducción Al tico Sí sí Karen quiso jugar El tico dice también Ay Dios Envolotró un animal Pues también Que nos representa Malzaíno Está bueno Eso está bueno ¿Algún otro matapaciones Ya que hiciste gran varios? Ay no Eso me sirvió Este ¿Qué más? La mascarilla enchapada En diamantes Hablas físico O sea cosas Como sea Vos llegaste a decir No sé Iba todo bien Hasta que Uy Ahí sí Se pasó en todo Ok Umae Es Umae Un hombre que A ver Que sea el bajón No lo soporto Me cae No me gusta ¿Qué más? No Es que es como eso Es que no sé Tendría como Y a ver Y que cuando uno hable También no tenga Nada interesante que hablar O sea Yo creo que Y eso yo lo hablo Con mis amigas O sea Un hombre No tiene que ser El más guapo Pero puede ser Un hombre muy interesante Muy caballeroso Y que disfrutes Y que disfrutes el tiempo Con esa persona Y al final Eso conquista muchísimo Muchísimo Más que un físico Porque Yo he conocido Hombre guapísimo Y al final uno dice Que pereza O sea Chao Porque Les falta esto Y les falta Mucho también Dios Muchas cosas Entonces yo creo Que al final Las mujeres también Nos pueden conquistar Con Con un hombre inteligente Un hombre caballeroso Un hombre No sé Culto Muchas cosas Súper Y eso Me rescato dos cosas Dice por ejemplo Que no le gustan Los hombres rajones No Y ni que huelan feo Así que si usted Puede rajar Que huele feo Ni lo intento Está bonito Se me quedó bonito Están todos Voy en Chile Lo cual habla Que soy un hombre Interesante también Ok Venimos Está bonito esto Ay El café ¿Qué consejo le darías A la Erika De hace cinco años? Híjole Este ¿Qué le daría Un consejo? Dino Yo creo que Yo no me arrepiento De nada Mío hace cinco años Creo que Le podría decir A mi Erika Hace cinco años Que siempre sea Muy segura Ella misma Que siempre Se ponga Se ponga Ella Ante Muchas cosas Que Que se valore Que Ella misma Siempre se Se haga al espejo Y diga Sos Sos mucho Sos mucho Porque yo creo que El amor propio Entra por ahí Entonces creo que uno Alimentar eso Le ayuda A tomar siempre Las mejores decisiones Y siempre anteponerse Ante muchas situaciones Que a veces uno Se olvida de uno Por complacer otras cosas Se olvida de uno Por quedar bien con alguien Y yo creo que Sí, que no se vale Porque al final La vida Todo Como que todo Lo va acomodando Y al final Si no encaja Entonces yo creo que Eso le diría ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Está lindo! ¡Wow! ¡En serio! Ahora tenemos Tenemos algarabía De medio programa Eso es nuevo ¡Sí, qué bonito! ¿Qué se lo faltó? Sí, Norma Y lo peor es que A este en serio No le estamos pagando Porque se ríe Pero creo que la gente Está contagiada Con tu espíritu Con tu positivismo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, se le pegó ese! Yo quiero ver a Erika En sus redes Terminando un video Diciendo ¡Qué lindo! Así como decimos En la bebés Se lo prometo Lo etiqueto ¿En serio? ¿Sí? No, viera ¿Qué chiquilla tiene pegue? ¿Ahí? Mi Instagram Estaba completamente muerto Fallecido Disjunto Ella subió la historia Y crecí 3 seguidores No, esta viera Que tiene pegue No, no, en serio Tiene pegue No, como si en sí Señores nuevos ¿Usted sabe? Lo sé, amigo Lo sé ¡Lo mentiré! ¡Ah! ¡Lo estoy molestando! Y ahora que dijo Que no le cuadraba A la gente Exacto Era broma Pero es bonito eso Porque también Vos te has conectado A la gente A lo mejor no tenés Una plataforma Digamos Tradicional Como por ejemplo Un programa de tele habitual Pero a través de las redes sociales Has conectado Con mucha De tu audiencia Muchísimas ¿Cuál ha sido Como tu clave En ese aspecto? Ser yo Ser yo Ser muy yo Muy natural Este No ser fingida Y creo que me ha funcionado Un montón La verdad es que sí A mí Yo me muestro Tal cual soy yo La verdad No, y la gente lo agradece Que la chiquilla Tiene unas fotos Que uno dice Ah, no ¿Y eso que son fotos Con el celular? Dios guarde fotógrafo Ay, disculpe Estoy bajando No, no puedo Disculpe Se me salió La rajonada Otra vez Exacto Es broma Es para Para meterle algo Hablando rajonadas Yo trae un cementerio Ya se queda pensando Saludos para el cementerio ¿Podemos traer un cementerio? Ah, entendí cementerio Y yo Yo porque un cementerio Mamita, mamita Hay cosas después del divorcio No pienses Solo muerte Yo entendí el cementerio Como así como el señor Ay, qué bárbaro No puedo Es chisteza Cementerio Hay cosas La vida continúa Sí, señor Exacto Amén, amén Ahora si le preguntaría La última vez que lloró Hace dos minutos Pero el risa es Ah, no, sí La he pasado súper bien ¿Has disfrutado bastante? Demasiado Todos son un éxito Es más, usted es tan exitosa Ya, ya Cálmese O sea, no tienes que gritar Pero es solo cuando ella Levanta la mano Entonces vamos a Jarte el chance más bien Porque me encanta tu presencia Es que vos Vos debiste ver Tramontel en algún momento Ah, no, sí ¿Por qué no mandas a Podrías hacernos Hacer un programa Ahora Sí, podrías Claro, claro Son momentos Entre nosotras Y entre nosotros No, no El show de Queca El madre que ya la trata Exacto Exacto Puedes decirme Queca Queca y Kiko Por los cachetos Ah, madre ¿Ya te puedo decir Queca? Claro Por supuesto No, sí Queca y Luisca Entonces está bonito Sí Bueno, mandate a corte comercial Como si fuera el show De Queca y Luisca Y Karen se te guinda ahí Con la guitarra ¿Ah? Una barjona No, Karen No, Karen Con la guitarra Bueno, la porcienta es acera ¿O no? No, no, Karen Karen, con la guitarra Con la guitarra Yo me quedé como loco Soltera Soltera Oiga Esto no me va a decir Soltera Ah, porque ahora decir Dame arepa No, déme Está prohibido Bueno, con ese ritmo Mándanos a corte Y Karen Entra ahí con la música Ok Bueno, vamos a un corte comercial Y ya volvemos En En No, si atan Y la cuerda Ay, vuelve a ver El rótulo, madre O sea Suave, suave Suave, suave Karen Otra vez, otra vez Vamos, vamos Era el cachete Si no fueras mi amiga Y ya te puedo decir Queca Estaría bastante indignado Al respecto Ok, ya Tengo Y yo Ah, ya No sabes que Mauricio Joven No se la peló así Tanto al aire No, mira que Ese está más ahí Dale, dale ¿Qué? Digo, estoy esperando ¿Quién es ese? No, no Oh Oh Qué pena No sé Bueno, nos van a cerrar este programa Bueno, entonces Ok, ella va a mandar al corte Y usted se quinta la guitarra Ah, ok, sí Ok Ay, Dios mío Viene que me sentía esta mejor Dale, dale, queca Dale, dale Bueno, ya volvemos Con queca Y Vámonos al corte Y la seguimos pasando Lo que quiero decir No, 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 no Acachete A Ay, acá Ay, acá Que se quinta la guitarra Yo quiero conher Acachete Acachete ¿Cómo la estamos pasando? Acachete Acachete ¿Cómo la estamos pasando? Acachete Bueno, y esto que vemos en pantalla son imágenes de la premier de la película A un paso de mí, la nueva cinta costarricense del talentoso director José Mario Salas y que ya ustedes pueden disfrutar en todos los cines del país. La película pinta muy bien, yo tengo que ir a verla, vamos a ver. Pero bueno, de momento les cuento que esta película es protagonizada por una amiga de esta casa, como lo es la bella y talentosísima Giovanna Solano y mi hermanito Esteban Hidalgo, quien le mando un abrazo enorme también, una de las personas más puras de vida que he tenido el gusto de conocer. Dicen que la premier estuvo a cachete, así como la historia que se cuenta, tiene lo suyo, dice que es una muchacha que sufre una decepción amorosa, una joven periodista, de paso, colega, y es precisamente eso lo que la motiva a ella, emprender un viaje en el que busca así reencontrarse con ella misma. Y de paso nos muestra un montón de paisajes muy chivas de nuestro hermoso país. Ahí les dejo la recomendación para que vayan, ya están en el cine y ojalá que vayan a disfrutar y la pasen a cachete, por supuesto siempre cuidándose mucho. Como todos estos días escribiendo sobre la paz. Y ahora no solo la siento, sino que la escucho. Seguimos a cachete acá por Tania Dolce. ¡Queca! 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 Todos son demasiado, demasiado Tania. El único problema, Chiqui, es que no deberían gritar tanto, ella está gritando tanto que la voy a reemplazar por ustedes, o sea. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ven! 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 Se me da un frío, pero no importa. Imagínese usted, señor televidente que nos ve, la marca suya de café podría estar en este set. ¡Lindo! ¡Ah! ¡Eso! Además, vea, y Erika nos haría incluso... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto está bonito! ¡Ay! ¡Está bonito! ¡Ya lo sé! Se fue la baixa. Me fui pensando la baixa. Entonces decimos, ¡tu café es a cachete! ¡A cachete es tu, no! ¡No, no! ¿A cachete es tu café? Sí, con el mismo ritmo. ¡Ah! ¡A cachete es tu café, Karel! ¿A cachete es tu café? Sí, claro. Está bien. Ahora, al final nos quedamos para la... Sí, sí. La capacitación de la otra semana la vamos a adelantar a ver más. Pero está bonito. Y yo puedo asegurarles que Erika tenía rato no regresa y por lo menos tanto como hoy, ¿verdad? Sí, la he pasado demasiado bien. Qué bonito, qué bonito. Está bonito. Yo tenía una pregunta aquí, Erika, que era de las dinámicas anteriores, pero quiero hacértela ahorita. Bueno, vos evidentemente tuviste tu paso por la televisión, también pues ahora casi que estás tiempo completo entre el salón y obviamente el programa ahorita, el podcast y también pues el SOE. Pero si vos pudieras elegir, por ejemplo, bueno, porque además estás joven, una carajilla, ella estudió comedia con 27 años. Estamos empezando. 27 años. Estamos empezando a vivir. Por Dios. ¿Cuál sería tu trabajo ideal? ¿Dónde te verías vos? ¿Qué te gustaría hacer? Vieras que ya lo tengo. O sea, creo que, a ver, el tener mi propio negocio siempre fue mi sueño. Entonces yo creo que cumplí eso. Me encantaría abrir muchas más otras. franquiciarlo o abrir más alrededor del país, pero creo que logré emprender y logré hacer mi propio negocio que tengo a cargo. somos, bueno, el punto es que tenemos como 17 personas a cargo. y es súper chido saber cómo de repente lograr manejar un equipo de trabajo, empezar a saber también ser una persona que pueda, o sea, un jefe, pero un jefe tuanis, ¿verdad? Porque yo creo que al final del todo la gente que trabaja para tu empresa es gente que tiene que ver en vos a alguien cercano, alguien que se sienta como bonito y así hemos logrado hacer con Blood Drive. Entonces, yo creo que lo tengo, pero me encantaría crecer más, obviamente. Súper. En la parte periodística, ¿hay algo ahí que digas, me hubiera gustado irme por tal lado o en algún momento tal vez admiré tal corriente de periodismo o me gustaría hacer lo que hizo tal persona? No sé, encontrar mi propio camino. Bueno, yo trabajé, bueno, mis inicios fue como en espectáculos, en Repretel, al puro inicio de ese programa que, bueno, fue bastante complicado. después estuve, trabajé en la República, en una revista que se llama Estilio Ejecutivo, que fue un cambio drástico y fue chivísima la parte de la prensa escrita. Y bueno, yo creo que el periodismo es muy chiva, pero creo que en este país hay que tener como patitas, que llaman, ¿verdad? Para poder ejercerlo como bonito. Pues no crean, yo no tengo una sola pata. Por lo mismo. Aquí estamos. No, 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 pero... Tengo más de 17 personas a cargo, no le pago a ninguna. Pero usted me entiende lo que quiero decir. Es completamente, es complicado en ciertos aspectos. Es complicado en este país, pero es un chuzo de carrera para los que le apasionan, obviamente, y bueno, de ahí. No sé, me encantaría en algún momento también tener como presentar o tener un programa, pero es que ahorita estoy bien así como estoy, la verdad. Sí. Estás a cachete ahorita. Estoy a cachete. Qué bien. Muy bonito, chiquillos. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver esa dinámica, chiquillos. A mí esa dinámica me pone nervioso. Esta me gusta. Esta se llama el reto de los cinco segundos. Dios santo. ¿Quieres desinfectar tus superficies y dejarlas como un quirófano de hospital? Entonces, necesitas Glutaral Ready, que te presenta el reto de los cinco segundos. Esta dinámica es muy bonita y es muy interactiva. Yo voy aquí y es en serio. A echar alcohol, no mentira. Todo raro, ¿verdad? Vives, me apreté a agarrarse el alcohol y yo dije, lo voy a echar. Ah, no, voy a agarrar, yo también. Eso de que quieres presentar el programa es, ¿quieres presentar el mío? ¿Quién fue el que hizo el freguero? dale, dale. El profe fue, que hizo un freguero que se echó como tres tablos. Y me cayó una gota aquí. Ah, el profe, el profe. ¿A dónde cayó una gota? En el café, yo no me la puedo tomar. ¿Por qué no? ¿No puedes tomarlo? ¿Lo quieres? No, él está un poquito indispuesto. Hoy no está tomando mucho café, Karen. Pero bueno, la idea, la dinámica es muy sencilla. Dale, a ver. Es interactiva, vamos a jugar vos y yo. ¿Ok? Yo voy a tomar preguntas al azar que hizo nuestra productora de contenido, Jessica. Yo no la sé. Evidentemente, aquí todos dan fe y esto es la parte donde no se ríe porque es cierta, hasta sí es cierta. ¿Es en serio? Sí, claro, no, no, no sé. ¿Productor? Además, vea, yo no tengo cómo saber, vea, todo está bien. Yo tomo una y te hago la pregunta a vos y tenemos cinco segundos para responder si no perdemos y al final ahí nos inventamos un reto. Santo, santo. Voy a empezar yo. Bueno, voy a empezar vos, primero las damas. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué fuerte. Espero que sea sincero. Mencione tres cosas que haces cuando nadie ve. Me acomodo la nariz para el lado izquierdo. Tres, dos, ¡ah! Es que no lo único que hago. ¡Sí! Está fuerte. Es lo único que hago. O sea, los que tengo cosas saben que yo estoy acá, pasando esto, acomodándome la nariz porque yo tengo el tabique. Tebrado, para este lado. No, ni mocos. Me acomodo el tabique. Paso en esto, paso dando de vuelta para acá. ¿En serio? Y molesto lente. Les digo, oiga cómo suena. Y digo, ¡ah! está loco! ¡Auch! Probablemente yo hubiera dicho mocos, era menos raro, ¿verdad? Eso que conté más. Ok, perdí esa, ¿verdad? Sí, la perdí. Ya, después de esta pregunta ya me estoy poniendo un poco más nerviosa, pero no importa. Amigo, dale. Que uno dijera así como alojar gases. Estoy preparada, una hora sin incomodármelo, oír a usted. Más que sigue con el tema. Exacto, exacto. Mi programa es complicado, ok, voy yo. Voy perdiendo una cero. Uy, vea. Tres maneras de mandar a la zona de amigos o friend zone, o sea, decirle a alguien, no me gusta para nada, que no es más que como amigo, pero te quiero como amigo, que usted usa con una persona. Ok, cinco. Mirano, sos vos, soy yo. Este. Dos. No podemos estar juntos, somos diferentes. Cero. Ay, pero ¿por qué tan rápido? El último es que le pega, o no? También, pero es que sea cómodo hacer tan rápido. Ah, de ahí, eso se trata. El típico, el típico, Mirano, sos vos, soy yo, eso es la típica. ¿A vos te la han hecho? No, pero lo ha aplicado, lo ha aplicado. Ay, ella está momiendo, chiquillos. Ok, va, 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 ahora me la aplicaron. Ah, tira. Bueno, y no quien ustedes creen fui yo. Exacto, no es exacto, fui Luis, en la universidad. Fue en la U, yo andaba por ahí. Exacto, ahí te me dijo, no sos vos. Está muy fácil, está fácil. Menciona tres cosas que haces en un bar. Tomar. Tomar. Cuatro. ¿Ligar? Ligar, en mi vida, ligado, bailar, en mi vida, bailar. Eso es lo más difícil. Se las soplé todas, o sea, soy yo la ganadora. pero que hiciera yo. Ah, díganme, yo dije, o sea, yo dije cosas que yo no amo. Yo, ligar, ligar, tomar, tomar. Sí, pero ¿qué haces? Yo nunca ligo, ni mucho menos. Dime, usted solo lo dice para ganar. A ver, ¿sabe yo me invento ahí, maje? Coreografías. El maje, invito a todas, si yo pago. Sí, maje, pago la cuenta de todo el bar, hago coreografías, sí, me agarro y lo saco de siete en siete, o sea, ahí. Exacto, exacto. Habría que ser honesto, en teoría perdé. Exacto, exacto. Bueno, en teoría, en teoría solo dije una, ¿verdad? Que yo realmente hago en un bar. Velo, se está justificando, ¿verdad? No, es que estoy diciendo que yo perdí. Ah, ok, 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 ok. Ay, ya no hay café. A ver, che, yo debería diversificar mis acciones en un bar. Me preocupa, me preocupa. ¿Ya no hay café? No, no, eh, eso. Pero serena, morena, con todo lo que usted ha pasado y le estresa a esta carajada. ¿Quién la entiende a esta muchacha, maje? No me haces, gracias. Vamos, ya vamos con la última, vamos a ver, ok. Si pensándolo bien no debería ser tan caballo. Te estás quemando, amigo, te estás quemando. Te estás quemando, me dice Erika Morera, maje. A todos los ligues de Luis, a todos los ligues, a todos los ligues de Luis, lo siento, se acaba de quemar. Muchas gracias. Erika Morera dándome consejos de relaciones, imagínese usted. Voy yo, maje. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Hágame tres sonidos diferentes de animal. ¿Qué es el X? Cinco. Ay, cuatro. ¿Cuál fue el segundo, Erika? Eh, fue el caballo. Ah, no. ¿Eh? No, ni ella sabe. Eso no es un caballo, Erika. Esto me hace tomar cuya pecho de la sindicación. Es un caballo cabalgando. Ah, un caballo cabalgando. Oiga, pero no cabaló nada el caballo. Es amigo. Es que ya estaba en las últimas, pobrecito. Sí, pero era un caballo cabalgando. Estaba muy venido a mí. Entonces, gané. Bueno, entonces, digamos que empatamos. Acachete. Uy, bien. Acachete. Bueno, digamos que empatamos, ¿ok? Y la dejamos ahí. Obvio que empatamos. Entonces, me gané una usita para mi mamá ahí en Blow Dry. Cuando guste, para servirle. Todos los productos de BODH son amigables con el ambiente y están disponibles en Walmart y Shoppers. Glutaral Ready te presentó el reto de los 5 segundos. Muy bien. Bien, 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 amigo. Esa es mujer, dentadora, así, pero de esas, ¿verdad? Empoderada. Más, usted es tan así, tan poderosa. Caprecito, saludos. Que yo le tengo una sorpresa al volver de la pausa. Ajá. Claro. Qué lindo, me gustan las sorpresas. Se la ganó, si no se la hubiera ganado, no se la podemos así. Ok, ok. Está bien. Voy a esperar. Acachete, ¿cómo la estamos pasando? Acachete, hay con Erika cantando. Acachete. Acachete, ¿cómo la estamos pasando? Acachete. Acachete, ¿cómo la estamos pasando? Acachete. Seguimos pasando la cachete acá por Muchimedios con el 8. Uno de los programas que más hemos disfrutado. La verdad es que chiquillos, está bonito, está bonito. ¿Han disfrutado? ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué tal la volverá a invitar? ¡Sí! ¡Bien! En el próximo programa estaré. Tampoco sea Muchona. Tampoco, tampoco. ¿Para qué? Tampoco, tampoco, tampoco. Tampoco la violencia. Ay, no. Ay, disculpe. Yo me quedé. Disculpe, dímelo. Es que me quedé. ¿En qué circunstancias un caballo es así? Ya después pensé que era un caballo. Cabalgando. Ay, ya. O sea, no siempre tiene que hacer ¡I! Porque aparentemente hay caballos que hacen así también, digamos. ¿Cómo fue ese? Es un caballo psicodélico. Exacto. Está bonito, está bonito. Bueno, lo importante es que ustedes también en casita la hayan pasado cachete como la hemos pasado nosotros con Erika. Y Erika, yo quiero cerrar este programa diciendo que se vale que vengas acá y que vaciles, se vale que te tomes un poquito menos en serio Todo lo que te ha pasado Porque no es fácil Y te lo digo yo Que he sentido Tal vez no al nivel tuyo Pero lo que es que Todo el mundo Crea que puede opinar De la vida de uno Simple y sencillamente Porque por alguna razón Algunas facetas son públicas Digo que no se vale tampoco A ver Es parte de lo que uno hace Pero no se vale Porque a veces la gente se pasa Se pasa de concha Y deja la empatía de lado Y la gente puede decir cosas Que a lo mejor No se atrevería a decir De frente Porque se ampara Tal vez en un teclado Se ampara en que Como es una persona pública Le puedo decir lo que quiera Y vieran que no Porque al final de cuentas Todos somos seres humanos Todos llevamos nuestras Nuestras procesiones por dentro Y nuestras luchas Y nuestras luchas Claro Y vos particularmente Nos has demostrado hoy En este programa Que estás llena de alegría Estás llena de ganas De hacer un montón de cosas chivas Gracias a Dios Por vos, por tu familia Y yo quiero precisamente En medio de esta circunstancia Que estás viviendo Donde mucha gente dice cosas feas Que escuches algo muy lindo Y que lo escuches de gente Que es muy cercana a vos Pero que a lo mejor Tal vez por el tiempo Tampoco tiene ni chance De decirte Entonces quería compartir Esto con vos Ay, jamás Quisiera resaltar muchas de sus cualidades Y virtudes Pero para hacerlo Duraría muchísimo tiempo Mencionando cada una de ellas Lo que sí puedo decir Es que Erika es Muy cariñosa Una mujer divertida Llena de vida Y lo que puedo decirle Es que Le deseo éxito Y felicidad en esta vida Y además Que ella sabe Que cuenta con una tía Que la ama Y siempre va a estar a su lado Mi amor Te amo Hola Keca Bueno yo quisiera Comenzar diciendo Que me encanta la idea Que te invito a un programa Así donde la gente Puede conocer un poquito más De vos Puede conocer un poquito más De esa gran persona Que sos De esa mujer Con valores intachables Y sobre todo De esa mujer Que en esta nueva etapa De madre Ha sacado su mejor versión Sin ninguna duda Te amo Sos un pilar en mi vida Y lo sabes Siempre deseo Lo mejor para vos Siempre quiero los mayores éxitos Pero sobre todo Siempre te tengo mis oraciones Y te envío Todas las bendiciones del mundo Te amo infinito Keca Hola mamá Hola mamá Una, dos, tres Mamá te amo Una, dos, tres Mamá te amo Bueno Keca Quiero decirte Que me siento muy orgullosa Que sos una mujer Con una fortaleza Escritoral Impresionante Que sos de las personas Más leales Sinceras Y transparentes Que conozco Solo te deseo Cosas buenas en esta vida Que tus proyectos Se realicen Y ojalá yo pueda estar ahí Siempre Para poder Compartirlos contigo Y celebrarlos Junto a esta marcha preciosa Te amo Ay Dios Que belleza Muchas gracias Muchas gracias Que Que detalle Guau No, no Me la ha pasado increíble Lo he disfrutado He reído Han conocido Mi faceta relajada Y así soy yo Y bueno Tienes un equipo chivísimo Además Detrás de De todas estas cámaras Que lo hacen sentir Uno súper bonito Y te deseo igual Muchos éxitos Y contan conmigo Para lo que ocupes Igual Felicidades Tienes un programa lindísimo Al final yo puedo decir Que soy el hombre Que la hizo reír Y llorar Al mismo tiempo Que lindo Mi respeto es para Marcia Jarkin Ay macha Te amo La que nos ayudó A planear todo esto Machita te quiero Tu compañera Del podcast La verdad es que para nosotros Ha sido un rato increíble Todos están como locos Por lo general Se van a mitad del programa Y las veces son fingidas Pero se quedaron Hasta el final Porque realmente La están pasando a cachete A cachete la pasé yo Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Estuvo divino Muchas gracias a todos De verdad que sí Es tu casa Y nos vamos así Canelcillo A cachete Y ya nos vamos Para casa A cachete A ya pasarla bonito A cachete Con Erika que vino De primera A cachete Ay con Erika A morera A cachete A cachete Por canal 8 Multimedios Viernes a las 6 Sábado a las 8 Es importante Que usted también La pase